Una atención prehospitalaria por accidente de tránsito entre las emergencias atendidas durante las últimas horas por el Cuerpo de Bomberos en Choluteca, así lo destacan en su informe. Efectivamente, pues hoy en horas de la mañana recibimos reporte a través del 911 de este accidente que se estaba generando aquí en la carretera hacia el municipio de Marcovia, donde de inmediato se trasladó una ambulancia hasta este lugar, donde al llegar el paramédico procedió a evaluar una persona del sexo masculino de 22 años de edad, el cual al momento de su evaluación inicial él presentaba un golpe en su cadera, por lo que fue trasladado de inmediato hacia la sala de emergencia del Hospital General del Sur. Este accidente pues se produjo entre una motocicleta y un vehículo tipo camioneta. Gracias a Dios, pues esta persona no salió tan afectado, pero era necesario el traslado hacia un centro asistencial. De igual manera, pues el día de ayer se realizó lo que fue un servicio de ambulancia traslado de pacientes por enfermedad común aquí en Proyecto Ciudad Mujer, una paciente del sexo femenino de 44 años de edad con algunos malestares y fue trasladada hacia el Hospital General del Sur. En horas de la noche atendimos lo que fue el reporte de un incendio eléctrico aquí en Barrio Los Fuertes. Se trasladó una unidad hasta este sector. Al llegar pues se comprobó que el incendio se había generado en los cables de fibra óptica que se encuentran en un poste del tendido eléctrico, pero este pues ya había sido controlado por sí mismo. Al lugar se hizo presente personal, empleados de la ENE, quienes quedaron a cargo de esta emergencia. Es parte de las actividades o emergencias que atendimos durante las 24 horas el día de ayer. Los bomberos permanecen a la expectativa por cualquier emergencia que se pueda registrar durante las próximas horas. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.